¿Qué tal amigos? Pues sean todos bienvenidos aquí a un nuevo reto en el canal, ¿verdad? Y pues aquí tenemos todas estas bebidas que nos van a ayudar ahí para este reto o juego Y pues se trata en esta ocasión de memoria, ¿verdad? Y pues la persona que va a pasar primero va a ser una de las bebidas Y el que le sigue va a ser el que ya dijo el primero y va a ser uno más Y así nos vamos siguiendo, ¿verdad? Y el que se confunde, pues va para afuera y volvemos a empezar la ronda otra vez Así que ahí lo van a ver cómo va a estar de bonito Del frutal Del frutal, de rica roja Del frutal, rica roja y coca Del frutal, rica roja, coca, tampico Del frutal, rica roja, coca, tampico, gator Del frutal, rica roja, coca, tampico, gator Del frutal, rica roja, coca, tampico, gator, rica manzana y grafete Del frutal, rica roja, coca, tampico, gator Del frutal, rica roja, coca, coca, tampico, gator Del frutal, rica roja, coca, tampico, gator rica roja, coca, tampico, gatoran, rica manzana, grapete rica piña, seven, ¿cuál es el mío? del frutal del frutal, rica roja, coca, tampico, grapete, rica manzana, ese es gator grapete, por el color, vamos a otra ronda, la premia ya perdió tampico, tampico, rica piña, tampico, rica piña y coca tampico, rica piña, coca, seven tampico, rica roja, piña, coca, ya perdió Zaira también, vamos con otra ronda otra vez rica piña, rica piña, gatoran y grapete rica piña, gatoran, grapete, tampico rica piña, gatoran, grapete, tampico, seven coca, 이�anta, koca, ya这 cosa que hicimos rica piña, gatoran y confundí, rica piña rica piña, rica piña, rica piña, опасu Ebola sorry, rapiego, rica piña rica piña, rep Matchu rica piña, aquogo, ya me confundí nariz, rica piña, rica piña, rica piña, rica piña, rica, navajuma, ya me confundí rica piña, rica piña, rica piña, rica piña, apura friends, rapete, rica piña, rica java en coca rica, piña, grafete no, ya, no, la prima regresa no, ya, no, la prima regresa coca coca y Tampico coca y Tampico del frutal coca, Tampico del frutal grafete coca, Tampico del frutal grafete, gaito coca, Tampico del frutal gaito no, ya se confundió me quedo aquí, tampico Tampico del frutal Tampico del frutal coca Tampico del frutal coca, Tampico del frutal coca, Seben de rica manzana Tampico del frutal coca, Seben rica manzana grafete vamos a ver Tampico del frutal coca, Seben rica manzana grafete y rica piña Tampico del frutal coca, Seben rica manzana grafete rica piña guaita Tampico del frutal coca, Seben rica manzana grafete rica piña guaitare coca Tampico del frutal coca coca sebe rica manzana grafete rica piña grafete no, ya segura ese es gaitare yo creo que el gaitare y guaitare fue el que como nos confundió todo el que siente como estuvo el reto el reto fue de memoria para mi estuvo emocionante yo detrás de cámara estaba viendo que está bastante emocionante todo no sé como se sintieron ustedes allí al participar porque yo viéndolo aquí todo esta ronda como que que fue un poquito fácil porque se miraba bien en cambio hay unas rondas que si se perdía mucho en cambio ahorita no sé yo así por estrategia si porque como que lo hicieron fácil era digamos que Tampico el del frutal coca seven después se tiraban ajá se tiraban a este rica rica manzana después el de ¿cómo se llama este nombre? después grafete después rica piña después era el gaitare después era la coca ahorita así era el confundía el asunto es aquí con este se confundieron yo ahí lo perdí yo ahí lo perdí yo ahí lo perdí yo ahí fui gay ¿qué haces? yo aquí al estar delante de cámara me sentía así bien nervioso que me voy a confundir sí es que es más de memoria ajá pero a veces es el que lo va a poner bien atención que mencione se pierde va que se pierde aunque sea el que estuvo adelante dijo todo pero como dice otro y uno más está poniendo atención a los anteriores que al último que va a decir el otro el último va a ser que le pierda es literalmente bueno lo importante yo me divertí me estresé yo estoy bien como se quedó el reto puramente lo que hubiera hacer aquí pura esto fue pura diversión no hay premio ni nada solo pura diversión hacer un poquito ejercicio la mente si está muy estresado uno pues este o le desestresó o le estresó más por estar ahí viendo por estar pensando también que no se compone o algo así ajá sí ahora lo que les digo yo que pueden agarrar lo que quieren allí yo ya agarré esto porque porque eso es lo que más me gusta hasta yo vine aquí a agarrar para que vieron mi mano ahí como como lo estiré yo patojo no vas a querer patojo yo creo que es el más saludable el que despreciaron yo mira me agarré llena del frutal de piña eso eso va a ser mi refacción el día de hoy la verdad que al final bateo a todos nos tocó premio sí al final del día pues a todos nos tocó premio verdad que a quien escogió lo que mejor le gusta verdad y este tipo de de retos o de como dinero se hace verdad para que ahí nuestra gente pues se desestresa un poco entonces es verdad porque aquí todos ganamos nadie se enojó fue un juego así bastante sano digo yo sí sí cabal justo hoy no tomé mi sucrón esforcé mucho mi cerebro esforcé mucho mi cerebro tengo que tomar mi sucrón la gris se le llevó al límite a su cerebro con razón un video que ya estaba saliendo un músico es la premio muy bien entonces mi gente hasta aquí el video del día de hoy ya saben nos vemos con un video nuevo